Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Antes de dar paso al vídeo de hoy, quiero hacer una pequeña reflexión. El último vídeo sobre el terraplanismo tuvo una repercusión más intensa de lo habitual, tanto en la cantidad de comentarios como en el tono de los mismos. Quiero aclarar que este no es un canal antiterraplanista, por lo que no habrán más vídeos sobre el tema, no os preocupéis. Simplemente me pareció que este canal, al ser obviamente de ciencia ficción, sí, pero también de ciencia, requería al menos un vídeo que tratase la, digamos, confrontación o contradicción existente entre lo que es el movimiento religioso terraplanista, que considera que la Tierra es plana, y la postura científica, que considera que la Tierra es esférica. Pero claramente, esto es sólo la punta del iceberg. Los que hayáis visto el vídeo, sabréis que lo que subyace es una idea cosmológica del universo y de la tecnología y conocimiento humano completamente diferente e irreconciliable en ambas posturas. Para ser sincero, me ha sorprendido ver a tantos terraplanistas en mi canal, porque como digo, yo toco frecuentemente temas científicos, avances, y también noticias astronómicas que no encajan para nada con el modelo terraplanista. No es de extrañar, me parece a mí, que un canal como este se posicionara a favor de la ciencia. Y así lo hice. Porque para mí, la ciencia es la mejor herramienta que podemos tener. Porque admite la duda, se cuestiona cosas, aprende, rectifica, y en consecuencia, así avanzamos y podemos disfrutar de estos increíbles chismes tecnológicos actuales que nos permiten hacer cosas increíbles. Por otro lado, la Biblia. Versículos, dogmas, verdades absolutas y inamovibles que no admiten discusión, la palabra de Dios, etc. A mí personalmente no me convence esta senda, y así lo expresé. También se ha insistido mucho por parte de los creyentes de la tierra plana de que no tengo ni idea de terraplanismo, a pesar de que investigué muchísimo sobre el tema. De lo que me di cuenta es que este movimiento es muy heterogéneo y caótico, y cada cual dice y afirma cosas distintas. Hay muchas contradicciones, y es difícil trasladar esta ideología con coherencia en un solo vídeo. Por eso, cuando digo cosas raras, que hasta parece que me las estoy inventando de lo extrañas que son, algunos piensan que las falseo, porque no sé de lo que hablo. Pero son afirmaciones, os lo puedo asegurar, sacadas de canales terraplanistas. Observé una gran tendencia en confundir mucho, insultar, con desmentir o argumentar cosas que no te gusta oír. Pero en mi vídeo no hay ni un solo insulto. Entiendo que para un terraplanista que te digan que todo en lo que crees es un error, resulta ofensivo. Pero repito, yo no insulto en ningún momento. También es ofensivo para mí que me digan que formo parte de la conspiración mundial entre medios de comunicación, científicos y sistema educativo para ocultar la verdad, y que estamos engañando vilmente a la gente con mentiras. Pero bueno, vamos a hablar de películas de ciencia ficción, que es a lo que habéis venido. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Hoy vamos a ver la segunda parte de películas infravadoradas de ciencia ficción, que por algún motivo u otro considero que se merecen más de lo que recibieron. Todo según mis gustos, claro, por lo que quizá no estéis de acuerdo con algunas de ellas. Sea como sea, ¡vamos a empezar! Aniquilación es una película estadounidense de ciencia ficción del 2018, dirigida por Alex Garland y protagonizada por Natalie Portman y Oscar Isaac. Lena, una bióloga ex soldado, se une a una misión para descubrir qué le sucedió a su esposo dentro de un área restringida desconocida en la que sucede un fenómeno siniestro y misterioso. Se está expandiendo ininterrumpidamente y se traga todo a su paso. Una vez dentro, la expedición encuentra un mundo de paisajes mutados y extrañas criaturas que amenazan tanto sus vidas como su cordura. Cuando se anunció que la Paramount había vuelto a vender una película de ciencia ficción a Netflix, pensé otra vez en la plataforma online sacándole la basura a Hollywood. Sin embargo, Aniquilación no olía a podrido. Una adaptación del bestseller de Jeff Van Der Mer, protagonizada por Natalie Portman y dirigida por Alex Garland, director de Ex Machina, eran garantías suficientes. Después de varias pruebas de visionado, la película fue tildada por uno de los iluminados productores como demasiado intelectual y complicada. La compañía no estaba dispuesta a distribuirla en los cines si el director no cambiaba el final y hacía un nuevo montaje que pudiera entender hasta el Rubius. Con cariño lo digo, ¿eh? Garland y uno de los coproductores se negaron, y así fue como una buena película pasó a Netflix después de deambular sin pena ni gloria por los cines estadounidenses. Toda una lástima, porque esta peli es para verla con el pantallazo de cine dada su fotografía, y además está bien hecha, es original y disfrutable. Pese a estar infravalorada en taquilla, Aniquilación despertó buenas críticas por parte de los analistas y medios especializados. Sin embargo, y pese al reconocimiento de un buen trabajo por parte de Paramount Pictures, consideraron que era una cinta que no recaudaría dinero. Supongo que porque es una historia un tanto extraña y reflexiva, y sobre todo porque su parte final es un tanto fuera de lo común. Sea como sea, una película infravalorada que se merecía un estreno por todo lo alto en todos los cines a nivel mundial. Morgan es una película estadounidense de ciencia ficción y suspense dirigida por Luke Scott en su debut como director, cuya protagonista es Kate Mara, entre otras caras conocidas. Una compañía tecnológica crea una inteligencia artificial sin ser conscientes de su verdadero potencial. Cuando las cosas comienzan a salirse de su control, deciden contratar a una especialista, Kate Mara, para determinar si acaban con la criatura o la mantienen encendida. Similitudes con Ex Machina aparte, Luke Scott, el director, insiste en que descubrió la existencia de Ex Machina cuando ellos ya estaban metidos en la producción avanzada de Morgan, sin conocer para nada la existencia de la cinta de Alex Garland. Nos lo creamos o no, la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias para la humanidad no es algo nuevo, pero Morgan tiene estilo, buenos momentos y un final impactante, aunque quizá un poco previsible para algunos. Nos encontramos ante una inquietante cinta llena de tensión y suspense que explora los límites de la ciencia en torno a la inteligencia artificial y la evolución genética en un thriller que no da respiro al espectador. Después de una primera parte reflexiva y expectante, el guión de repente se vuelve loco y pasa a ser un interesante thriller de acción. Con una recaudación que solo da para cubrir gastos, a mí me gustó pese a que es una opinión muy personal. Es probable que algunos de vosotros no la compartáis. Efectos especiales, los justos, solo prácticamente para ambientar el equipo tecnológico y poco más, entretiene y no resulta tan obvia como muchas de las producciones a que nos tiene acostumbrados Hollywood. Como curiosidad, un sistema de inteligencia artificial se encargó de seleccionar qué escenas eran las mejores para ilustrar el tráiler de la película. Un tráiler que fue una absoluta mierda y que pudo espantar a posibles espectadores, pero que fue sustituido afortunadamente por otro más convencional. Pero quizá el daño ya estaba hecho. Tomorrowland, el mundo del mañana, es una película de ciencia ficción, misterio y aventuras dirigida por Brad Beard, un experto en películas animadas, y protagonizada por George Clooney y Britt Robertson, que hace una más que respetable actuación. La película es una imaginativa y misteriosa aventura que narra la historia de un genio, Clooney, cansado de desilusionarse, y casi, Britt Robertson, una brillante adolescente que, unidos por un mismo destino, se embarcan en una peligrosa misión para desvelar los secretos de un lugar enigmático en alguna parte en el tiempo y en el espacio, conocido como Tomorrowland, el mundo del mañana. Lo que tienen que hacer allí cambiará el mundo y a ellos mismos para siempre. Considerada como uno de los grandes fracasos de Disney de 2015, a mí esta película me gustó y me entretuvo. Eso sí, es ciencia ficción de la blanda blanda. Si os ponen nerviosos las incoherencias científicas, esta película no es para vosotros. Desgraciadamente, con tantas cosas a tener en cuenta en la historia, porque la trama es algo compleja y complicada, hay ciertas inverosimilitudes que llegan casi al género fantástico. Gran parte de la cinta se rodó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en España. También encontramos en el reparto a Hugh Lowry, ya sabéis, el descarado Doctor House. Se trata de una ciencia ficción familiar, como es sello de Disney, repleta de buenas intenciones, con además el buenista mensaje de que en nuestras manos está conseguir un brillante futuro. Si estáis cansados de distopías, que ya casi todo lo es, esta cinta rebosa luz y esperanza. Una muy personal y arriesgada elección poner esta película en este vídeo de cintas infravaloradas. La Señal es una película estadounidense de 2014 dirigida por William Eubank y protagonizada por Brendan Twites y Laurence Fishburne. Cuando un joven recobra el conocimiento, se encuentra viviendo una pesadilla. Sus amigos no aparecen por ninguna parte y su única pista es el hombre que le está interrogando meticulosamente, el Doctor Wallace Damon. Podría decir mucho más, pero cuanto más diga, menos sorpresivo será el visionado de esta película. El espectador sospecha desde el minuto uno que cada movimiento de la historia está abocado a un final sorpresa. Y en cierto modo, así es. Porque estamos ante un producto que si no eres excesivamente seguidor de la ciencia ficción, puede sorprenderte mucho. Pero si eres un asiduo al género, pese a su intriga, lo encontrarás algo previsible porque coge de aquí y allá. Pese a ello, es una buena cinta de suspense y a mí me entretuvo. Miserable presupuesto para una paupérrima recaudación, la película costó 4 millones de dólares y recaudó solamente 2,4 millones. Estamos pues ante una cinta en gran medida desconocida, por tanto, que pasó prácticamente desapercibida en la cartelera en su momento. Todo en la cinta parece construido al servicio de la sorpresa y el misterio que experimentan los protagonistas y que por asociación también sufre el espectador. Sin embargo, falta un poco más de desarrollo en una historia que a priori tiene mucho potencial. En cuanto a la fotografía y sus efectos visuales, premiados en el Festival de Sitges, destacan por su extremo cuidado. No es un peliculón, cierto, pero es innegable que se atreve con decisiones que otros ni siquiera sugerirían. Lockout, también conocida como MS-1 Máxima Seguridad, es una película francesa de ciencia ficción dirigida por James Matter y Stephen S.T. Ledger y protagonizada por Guy Pearce. La película parte de una idea original de Luke Besson, que también colabora en el guión. En una prisión experimental en el espacio, 500 criminales de los más peligrosos del planeta se encuentran retenidos en un estado de letargo inducido. La hija del presidente de los Estados Unidos llega a bordo de la prisión justo antes del estallido de un motín y Snow, Guy Pearce, deberá rescatarla a toda costa. Nos encontramos ahora ante un producto que en nada se asemeja al anterior y del que se podría decir que en principio cuenta con lo necesario como para entretener un rato. La cinta presenta un buen ritmo y se basa en un guión en el que constantemente se añaden eventos y giros para que no existan los momentos tediosos. Guy Pearce, un actor que ha demostrado sobradamente su buen hacer, es el actor que más se cree el papel y lo hace bastante bien. Y su papel de tipo duro chulesco, aunque en esta ocasión más chistoso, nos recuerda al más puro estilo serpiente plisken de rescate en Nueva York. Aunque con excepciones, el film goza generalmente de unos aceptables efectos especiales y un buen diseño de artilugios futuristas hechos por ordenador. Resumiendo, MS1 Máxima Seguridad no me parece una excelente película, pero sí un producto con los suficientes alicientes como para ser disfrutado sin exigencias. Es un film con un buen ritmo y una trama aceptable que se deja ver y nos brinda acción y ciencia ficción en un entorno futurista. ¿Qué más se puede pedir para pasar el rato? Bueno, pues hasta aquí las películas infravaloradas de hoy, según mi opinión, claro, no pretendo que coincidáis. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Suscríbete!